Vení, subíte a mi amor, que de la nasta me encalgo yo Ando viajando todo el día Con los chiles en la esquina Ando re loco de la cabeza Será por eso que tu hermana no te deja Vení, subíte a mi amor, que de la nasta me encalgo yo Vení, subíte a mi amor, que de la nasta me encalgo yo Ando viajando todo el día Con los chiles en la esquina Ando re loco de la cabeza Será por eso que tu hermana no te deja Será por eso que tu hermana no te deja Vení, subíte a mi amor, que de la nasta me encalgo yo Vení, subíte a mi amor, que de la nasta me encalgo yo Música Vení, subíte a mi amor, que de la nasta me encalgo yo